Indultar corruptos? Columna de Felipe Olave para la Nación. ¿Se imagina que los nulos condenados por el despalgo de más de 170 mil millones de pesos en Bogotá o los corruptos responsables de casos como Replicar, Interbolsa o Agroingreso Seguro de repente fueran perdonados y exonerados de sus delitos? Pues eso podría suceder si se aprueba el proyecto de ley que fue radicado en el Congreso de la República. La iniciativa liderada por el exsecretario de Cultura de Caldas, Luis Fernando Rosas, condenado por corrección, quien, apelando a la paz total, ha presentado la propuesta para que se perdone a los procesados o condenados por hechos de corrupción en Colombia, de manera que puedan ser beneficiarios de amnistías o indultas. Aunque el gobierno no se ha pronunciado al respecto, no sería raro que el Congreso termine aprobando esta locura, máxime cuando muchos de los actuales congresistas están investigados o tienen relación con corrupción. Alfredo Neko Fileta es hijo del desgobernador Lucas Neko condenado en 2021 por corrupción. También está el senador Julio Elías Villar, hermano de Bernardo Ionio Elías, investigado por sobornos de Odebrecht. El congresista Alfredo de Luque es hijo de la ex senadora Cristina Soto, investigada por compra de votos, y su papá es Hernando de Luque, ex gobernador de La Guajira, condenado por corrupción entre muchos otros casos. Huila también tendría beneficiados. Recuperaría la libertad a la ex gobernadora Cielo González, actualmente encarcelada por corrupción. Reaparecería el exalcalde Héctor Arnivo Ramírez, prófugo y condenado a 12 años de prisión. También celebrarían los procesos al exalcalde Gorky, a Pedro Juárez, a Armando Ariza, Victoria Castro y numerosos exalcaldes, concejales y políticos en general. Tramitar negociaciones con organizaciones narcotraficantes como el Plan del Golpo ha despertado la creatividad de algunos planes para pescar en río revuelto y legalizar sus tortidos a través de esta propuesta, tan criminal y delictiva como los migros beneficiados. Mientras en algunos países del mundo como China, Indonesia, Marruecos y algunos de otros se castiga hasta con pena de muerte los actos de corrupción, en Colombia queremos indultar. En Vietnam, Trong Mi Lam es presidenta de una gran empresa inmobiliaria, fue sentenciada a muerte hace pocos días por corrupción y su caso ha obligado a la renuncia de dos presidentes. En Colombia no existe el castigo social. La justicia no funciona y ahora quieren indultar a los corruptos. La corrupción genera miseria, falta de oportunidades, inequidad, violencia y guerrilla. Solo falta que propongan pagarle a los corruptos para que no vuelvan a delinquir.